hola amigos como están mi nombre es erickson y te damos la bienvenida a este nuevo vídeo estamos hoy aquí en la ciudad de mérida en el zoológico entonces vamos a ver todo lo que podemos conseguir en el zoológico estamos está la entrada y este es todo el lugar está en cuenta con estacionamiento el costo de la entrada es tres dólares por adulto y dos dólares los niños mayores mayores de cuatro años así que el nuestro pequeño de tres no paga así que bueno aquí veo que hay líneas de taxis hay para comer y bueno le vamos a estar mostrando todo lo que podamos en estos vídeos bien y estamos aquí frente al zoológico es la entrada del zoológico estamos aquí frente a muchos negocios vamos a comer una empanada de chorizo aunque la he comido en distintas partes de venezuela vamos a ver qué tal es aquí la empana de chorizo está bueno bueno y aquí estamos dentro del zoológico esa es la entrada le dije tres dólares los adultos dos dólares los niños y bueno ya al inicio te dicen que agarres por la derecha y aquí nos encontramos en la entrada de los primeros animales esto parece que no tienen los nombres pero creo que es común como un cerdo salvaje tiene el pelo bastante largo y todos son negritos y aquí están otras aves no sé yo creo que son águilas algo que sí sería bueno que hicieran es que pusieran el nombre de los animales en la jaula para que uno los pueda reconocer y aquí está el cóndor le voy a hacer zoom a la pantalla para verlos ahí están los dos está la pareja y el cóndor es un animal o un ave que su hábitat es las montañas de la cordillera andina entonces la cordillera andina que comienza en venezuela y termina en argentina entonces este es un animal que podemos conseguir por toda la cordillera andina y bueno aquí hay en el zoológico de mérida y allá al lado hay un puma y aquí hay un tigre está dormido y aquí hay otro tigre están como durmiendo pero si este es el despertó un ratito pero ya se lo está otra y esto es un tigre pero chiquito bueno la verdad que se ven los animales que se ven bastante bastante animables amigables se ve que cuando llega la gente ellos como que bueno excepto a los que están durmiendo como que les gusta que la gente los venga a ver y ellos se acercan entonces hay una separación entre por lo menos esto y la cerca donde uno no se puede acercar los puede ver desde aquí pero si animales como este por ejemplo que es vio que nos estábamos acercando y él empieza a caminar cerca aquí está el oso está despierto es el oso frontino creo que es normal conseguirse estos osos en la montaña entonces ven que cuentan con una piscina y con un espacio bastante grande para estar caminando de este lado bueno allá está un oso allá está el león y aquí hay otro oso ese es un oso sino que es negro y está como acostado entonces tiene tiene muchos sueños entonces bueno esto es parte de lo que lo que puedes conseguir aquí en el zoológico de mérida bueno y estando aquí dentro del zoológico de mérida hay muchas cosas que hacer y tienen cosas para escalar tienen hay muchos fotógrafos con muchos set de fotografías de todo tipo de barcos de con los animales este con haciendo también referencia al pico nevado al pico el águila que donde cae nieve entonces el lugar es bastante grande y la verdad que están una de las atracciones principales y son los animales pero también hay muchas cosas buenas que hacer dentro del zoológico y también cosas típicas como la chicha andina fresa con crema juguetes para los niños sesiones de fotos para los niños que le vamos a poner una que otras fotos que nos tomamos aquí en los set de fotografías que hay cobran una colaboración muy pequeña a partir de un dólar entonces la verdad que son buenas y fotos impresas a partir de tres dólares entonces es buenísimo y también hay quesillo esto es son pie fresa con crema fresa con crema de 1 y 2 dólares y torta quesillo que vale 3 dólares la porción pero son buenísimas entonces esto también lo consigues dentro del zoológico de mérida y también dentro del zoológico hay caminos que te llevan a esta cascada entonces puedes venir y visitar también es como un río que va por todo eso y la cascada baja por aquí también viene desde allá y hay que subir todo eso si es falsadísimo después de tanto subir entonces ves la cascada en realidad eso es una parte de la cascada la cascada viene desde muy 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 arriba entonces bueno parte del recorrido que puedes hacer en el zoológico es subir hasta esta área el área de la cascada y bueno hay bastantes personas también visitando el lugar desde aquí estamos viendo a los osos más cerca son los osos frontinos es como una pareja de osos ahí está uno y ahí está otro están bien bonitos y allí está el rey samuro y estos son los tucanes están justo al lado el rey samuro y los tucanes estas áreas es donde están los monos ahí hay un mapache ahí hay unas ovejas aquí está el gato un gato grande no tiene nombre la jaula por eso es que no sé exactamente qué es pero parece un gato pero es grande para allá hay más monos hacia abajo también hay más monos entonces bueno esta también forma parte del área del zoológico de Mérida y aquí están los loros y las guacamayas y el señor que está aquí si le dan una colaboración obviamente le está tocando y nos está tocando una gaitica para llevar de recuerdo bueno y desde aquí estamos en un puentecito dentro del zoológico nos despedimos de este video esto es un la cascada que vimos lo cruza cruza todo el zoológico entonces bueno esperamos que te haya gustado este recorrido dentro del zoológico de Mérida de verdad que es una parada también yo diría que bastante buena obligatoria si vas a venir a la ciudad de Mérida y a venir a ver la variedad de animales que hay aquí y lo amigables que son porque muchos se acercaban a la cerca y la jaula para saludar entonces bueno esperamos que te guste este video y nos vemos hasta la próxima chao chao